¿Cómo están? Buenas tardes, todavía acá en la salida norte, pero ya vamos de regreso hacia Temuco, salida norte de Temuco, pilla el albún. En este caso es el ingreso desde norte a sur de Temuco, y acá les vamos a mostrar cómo se está desarrollando esta movilización de camioneros en este sector. Hace un rato les comentábamos los motivos, la motivación, el objetivo que tiene esta movilización, y nos hemos quedado acá viendo cómo se ha ido desarrollando esta movilización, que hasta el momento, como les decía, hay una vía disponible en cada uno de los sentidos, porque los camiones están apostados en ambos lados, pero están ocupando una de las dos vías, la vía derecha, y dejando la izquierda para el tránsito de los vehículos particulares y también de los vehículos, digamos, como los camiones. Lo que sí ha ido ocurriendo durante este resto de la tarde es que en algunos momentos los propios camioneros se ubican en la pista, la que está habilitada, con las banderas, con lienzos que andan en algunos sentidos, y detienen un rato el tránsito, pero más allá de un minuto no es, y luego dan el espacio para que sigan circulando. De hecho, carabineros se encuentran en ambos lugares, en ambos sentidos, acá ustedes los pueden ver que están aquí a un ladito, y ellos están, dentro de todo, están resguardando, porque el compromiso que hicieron con los camioneros es que no se bloqueen las rutas. Así es que, en este momento, están ahí realizando al parecer un control de una motocicleta, ahí van unas personas. Vamos lento, porque a unos metros de acá es donde se está generando la movilización, y como les decía, a ratos detienen el tránsito, pero no es, digamos, no es un tiempo tan prolongado, por lo tanto, igual uno avanza, con más lentitud, pero avanza. Aquí van ustedes a ver desde el interior, cómo se está desarrollando esta movilización. Recuerden que vamos desde norte a sur, vamos a ingresar a Temuco, por Pillar el Bun, hacia el interior, pero les vamos a contar aquí, les vamos a mostrar cómo se está desarrollando esta movilización de camioneros que se apostó durante esta tarde. Un poco después, pasado el mediodía aproximadamente, una de la tarde aproximadamente, empezaron a llegar los camiones. Veíamos también que unos trabajadores que venían en un bus, se bajaron también a acompañar por un rato acá a la movilización. A ratos detienen camiones principalmente, para que toquen la bocina y se queden en un momento ahí. Los invitan a sumarse, los que no, obviamente, siguen su trayecto. Acá, en este caso, es lo que estamos viendo acá en este lugar. Recuerden, vamos en sentido desde norte a sur, y también de sur a norte también hay camiones apostados que en este momento estaban ahí con bandera, lienzo, deteniendo por momentos el tránsito. Aquí ustedes van a poder ver, cuando nos acerquemos más hacia el centro de esta movilización, cómo se está generando este paro de camioneros acá en la salida norte de Temuco. Dentro del petitorio que ellos tienen, lo que más solicitan, en este caso, nos contaban el tema de seguridad. Quieren ver algún tipo de gesto, algo que les dé a ellos, les dé una cierta, por lo menos muestra, de que van a ir mejorando las condiciones de seguridad en las rutas, sobre todo en Bio Bio, y también acá en la Araucanía, donde mayormente han tenido complicaciones y problemas para circular, por lo que vemos, toda la gente que ha visto, digamos, en las noticias respecto a quema de camiones, o quema también de los contenidos que traen los diferentes transportes que pasan de pronto por acá. Decían que ven una respuesta bastante amigable por parte del delegado presidencial acá de la Araucanía, y también sintieron que tuvieron acogida a sus demandas con el gobierno. Así que, por lo tanto, están en espera de llegar a algún tipo de acuerdo, algo que sea más concreto para ellos de poner esta movilización, que lo que ellos esperan es que sea pronto. Incluso estábamos conversando con alguno de ellos y decían que probablemente tengan respuestas positivas durante estas horas o en el transcurso de mañana. Acá, ahí ustedes pueden ver que continúan los camiones, hay personas con bandera que a ratos se mantienen en la pista en la que vamos nosotros, que tienen un momento de tránsito, después los dejan continuar. Delante contábamos aproximadamente, cuando se estaba recién oscureciendo, 30 camiones, pero ahora me parece mucho que hay más de 30, sin considerar los que están dentro de la playa de estacionamiento que tiene este servicentro, que está a nuestra izquierda, que ahí deben haber fácil 20 camiones más dentro, que algunos obviamente están en esta misma movilización y otros están esperando, digamos, continuar su camino, descansando un momento. Ya no todos tampoco adhieren a la movilización, los que están acá en esta playa de estacionamiento, vemos que hay algunos que tienen que ver principalmente con combustible. Y el gremio, la organización de esta paralización, nos decían que son aproximadamente 70 socios, que son desde Temuco, Lautaro, Victoria, Angol, principalmente de la novena región. Pero delante les insistía, no es el gremio, digamos, de los grandes empresarios de camiones, es un gremio más pequeño, porque FEDESUR, que es, digamos, el gremio más grande que hay acá, por lo menos en este rubro, no se ha querido adherir a ninguna de estas movilizaciones. Aquí, como que estaba el núcleo, ven ahí, ustedes ven, por ejemplo, personas que están aquí deteniendo el tránsito por rato, aquí los que vemos acá a continuación, y le piden a la gente que toque la bocina, y cuando hay camiones, los detienen, los invitan a adherirse acá a esta movilización, y si no, continúan el trayecto. Y acá en este otro lado, también vemos a Carabineros, ustedes pueden ver, habían en el sentido desde norte a sur, y de sur a norte, porque dentro del compromiso, acá hay más camiones, en el sentido izquierdo, ¿sí? Lo que, ellos, el compromiso que tienen, que no van a bloquear la ruta, por lo menos. Así es que, las personas que andaban hoy día desesperados, tratando de conseguir combustible, y haciendo una inmensa cola para ellos, les cuento que no hay, no va a haber desabastecimiento, porque no va a haber corte de ruta. En, en, digamos, para que no tengan que estar, eh, haciendo una tremenda fila. Eso queríamos compartir. No, no sé, no, no vayan a los service centers, si esto no, no van a bloquear, eh, los ingresos de los camiones, o los desplazamientos de los camiones de combustible. Ya no es la, no es la intención de ellos. Así que, para que lo tengan presente, y no vayan a cargar, los combustibles, porque vamos a quedar, probablemente, con, con un déficit para el resto de los vehículos que, habitualmente, van cargando, eh, van llenando de a poco, ¿ya? Y se van movilizando de esa manera. Que tengan, una linda noche, y cualquier otra cosa, se la vamos a estar, con, compartiendo, comunicando desde acá. Aquí estamos en el acceso a Temuco, eh, salida norte, y esa era la movilización que, hasta ahora, ellos esperan que, que se solucione, o que se, en este caso, eh, lleguen a acuerdo con la autoridad regional, acá principalmente, que es el delegado presidencial, y que mañana, ojalá esto ya no, no persista. Que tengan linda noche. Nos vemos, chao.